Bueno gente, sean todos ustedes, muy bienvenidos, aquí les habla Dreamery, estamos con un nuevo juego para el canal, gente, un nuevo juego NFT, en este caso se trata de Egglovers, gente, un jueguito que tiene un sistema bastante particular, bastante peculiar, que puede funcionar o puede que no, gente, pero la verdad le tengo fe, porque el sistema se asemeja a juegos como Cryptomines, que tiene un, a ver, que tiene un sistema de oráculo que hace que siempre ganemos la misma cantidad de dinero en dólares, independientemente del token esté arriba o esté abajo. También podemos compararlo con Spaceport, que es un juego en el que siempre ganamos el 2% de la inversión que tengamos. Aquí va a ser parecido, gente, porque vamos a trabajar con los dólares, ¿ok? Directamente con los BUSD y no con token del juego, ¿ok? Siempre vamos a ganar la misma cantidad en BUSD, ¿ok? Tenemos aquí la fecha de lanzamiento de la beta del farmeo, del juego farm, que ahora explicaremos, gente, la verdad es que bastante sencillito y bastante bonito para toda la familia, lo explicaré de una forma en la que todos podamos entender. Tenemos el white paper aquí, el disc urgente y tenemos que en una semana más sale el juego para que podamos entrar, ¿ok? Y yo le voy a tener un ojo ahí pegado, porque yo creo, yo creo, la verdad, que voy a entrar. Yo creo que voy a entrar, así que igual estaré informando cualquier cosita. Cuando sale el juego también intentaré traer otro video para que lo entendamos mejor y, bueno, para que ustedes puedan ver cómo sería el sistema. Vamos a ver ahora, gente, que la verdad es que es bastante, no sé, es bastante especial, porque si nos vemos al white paper, tenemos aquí, bueno, yo siempre recomiendo que lean el white paper ustedes. Entonces, yo les voy a explicar un poco para que lo entiendan de una forma más fácil, ¿ok? Tenemos aquí, que se llama, bueno, aquí lo traducido al español, amantes de los huevos, es que Lover se llama el juego, ¿ok? Y básicamente va a salir un juego de farm en 7 días, ¿ok? Luego va a salir un PVP, pero vamos a enfocarnos en el farmeo, que aquí nos dice cómo jugar, ¿ok? Lo primero, gente, y la inversión mínima que vamos a tener para entrar va a ser de 50 USD. ¿Por qué? Porque el pollito va a costar 50 BUSD, ¿ok? Entonces va a ser 50 dólares, ¿ok? Comprar un pollito. Una vez compramos ese pollito, vamos a tener que meterlo en un nido, ¿ok? Y vamos a meterlo ahí en un nido, ahí está el pollito en un nido, y vamos a esperar a que otra persona ponga su pollo en el nido, ¿ok? Lógicamente van a haber muchos nidos al principio, y vamos a comprar nosotros un pollito, vamos a dejarlo en el nido, cuando otra persona llegue al nido, los pollitos van a desaparecer, y nos vamos a quedar con un nido, ¿ok? Entonces ahora ya no tendremos un pollito, sino que tendremos un nido. Luego este nido tendremos que volver a dejarlo aquí, en la finca, ¿cierto?, de la granjita. Así como nosotros aquí pusimos un pollo en el nido, ahora vamos a tener que nosotros poner el nido, para que otros pollos puedan entrar a nuestro nido. Así como nosotros pusimos un pollito aquí, ¿cierto?, que le estoy haciendo la comparación, aquí lo mismo, otras personas van a dejar su pollito en nuestro nido, ¿ok? Una vez que esas personas lleguen ahí, pongan sus pollitos en el nido, a nosotros nos van a generar un huevo, ¿ok? Y el huevo puede tener tres regresas, común, raro y súper raro, ¿ok? Y el valor del huevo va a ser lo que nosotros ganemos, ¿ok? Dice, la regresa definirá la cantidad que generaríamos. Si nos toca el huevo común son 75 BUSD, si nos toca el huevo raro son 85 BUSD, y si nos toca el súper raro serían 120 USD. Cuando tengamos el huevo, vamos a tener que incubarlo, no es llegar y, ah, tengo 85 USD, ¿no? Tenemos que incubarlo, gente, para generar el premio, ¿ok? Este premio de incubación dura 72 horas, es decir, tres días, ¿ok? Tenemos que mantenerle, aquí dice que tenemos que mantener la temperatura y asegurarnos de que tengamos, de que tenga energía la incubadora. Esto quizás nos haga estar pendientes ahí del juego, del juego ahí para que hagamos ver nuestra incubadora. No simplemente dejarlo ahí por tres días y que sea lo que Dios quiera, sino que nos va a hacer, lo que entiendo yo, estar pendientes y hacer cualquier tipo de acción que tengamos que hacer para que la incubadora esté en perfectas condiciones, ¿ok? Y nuestro huevito después de tres días pueda generarnos la cantidad que nos sale acá, ¿ok? Acá no nos dice que del huevito va a salir un pollo, así que eso de momento no puedo confirmar que si del huevito va a salir un pollo para que nosotros podamos volver a ponerlo aquí. Simplemente, por lo que entiendo acá, es que el huevito simplemente nos va a generar esa cantidad de inhibitor, ¿ok? El huevito lo vamos a vender, por así decirlo. Y nos va a generar la cantidad que sea del huevo que nos haya tocado, ¿ok? Si tenemos mucha suerte nos va a generar 120. Entonces, acá tenemos dos tips que dice que cada persona tenemos hasta un máximo de seis pollos, o sea que vamos a poder comprar un máximo de seis pollos, pero que vamos a poder ir dejando uno a uno cada 24 horas, ¿ok? No vamos a poder poner todos los pollos de una porque si no podría ser como una especie de una ballena, entonces podría desestabilizar la economía del juego. A ver, igual es distinto porque aquí no está el token en sí, no vamos a trabajar con el token en sí, sino que es para que no se arme el desmadre, entonces cada válvula se va a ir desbloqueando cada 24 horas hasta un máximo de seis, ¿ok? Y luego tenemos aquí, si podemos leer esto, nos dice que si nosotros dejamos un nido aquí, ¿cierto? Para que otros dos pollos vengan y no viene ningún pollo en un periodo de 224 horas, o sea, 240 horas, que serían 10 días, si nosotros después de esto dejamos un nido y después de 10 días no pasa nada, perdemos el nido. Y por ende también perdemos el pollo y por ende también no generamos ningún huevo y perdemos todos. ¿Ok? Entonces tenemos un periodo de 10 días para que dos pollitos vengan a nosotros a generarnos un huevo. Esto también dice, es por orden de cola, ¿ok? Dice, luego de agregar a tu nido a la finca, ingresa a una cola, ¿ok? Por orden de ingreso. Entonces, a partir de ahí tenemos el límite de los 10 días, ¿ok? Entonces, para resumir, tenemos aquí que vamos a comprar un pollito, vamos a dejarlo aquí en el nido, va a llegar otro pollito, ¿cierto? De otra persona, nos va a generar un nido, el nido lo dejamos, aquí pueden pasar 10 días, ¿cierto? En el peor de los casos, pueden pasar 10 días, pongámosles que nos da un huevo y pongámosles que es el peor de los casos y nos da 9 días, pongámosle el peor de los casos, más, nos da el huevo, ¿cierto? Al noveno día, ponte tú. Después, el huevo tenemos que encuadarlo por 3 días más, son 12 días. Entonces, en 12 días generaríamos 75 USD, si nos da el huevito más malo, ¿ok? Esto en el peor de los casos, o sea, haciendo ser full pesimista, en 12 días tendríamos el ROI recuperado más 25 USD, ¿ok? O sea, que en 12 días recuperamos el ROI, el 1.25 del ROI, ¿ok? Entonces, ahí nosotros podemos decidir si invertir o no, eso siendo en el peor de los casos. Puede también que esto pase en un día, ¿cierto? Que nos dé todo en un día, y luego tenemos que esperar 3 días más serían 4 días, y que en 4 días tengamos también el huevito este más malo, en el cual ya recuperaríamos nuestra inversión. O sea, todo puede pasar. Esto, de momento, es así, o sea, es lo que hay, y pueden pasar 9 días, o 4 días, o un día, ¿saben? Pero siempre vamos a tener que esperar 3 días para la incubación. Eso tenerlo claro. Aquí si vamos al apartado de la moneda, tenemos que usarán el BUSD como moneda, para, dice, tiene un valor vinculado al dólar, es decir, cuando consiga un huevo, su valor será fisco, y sabrá exactamente cuánto recibirás. Dice, para evitar la boletidad que tienen las monedas, que tienen los otros juegos NFT, decidimos usar la moneda estable, que sería el BUSD. Acá tenemos la raíz de los huevos, común, raro y súper raro. Que nos toque el común va a ser casi el 90%, o sea, casi siempre nos va a tocar común. Un 10% nos va a tocar un huevo raro, que vale 10 dólares más que uno común. Y un súper raro tiene un 1%, que ya va a valer 120 USD. Un poco menos de la mitad. Imagínanos toca uno de estos, ¿sí? Duplicamos la inversión y ganamos un poco más, o sea, está súper OP. Luego tenemos aquí la división financiera, y claro, porque el pollito nos cuesta 50 BUSD, pero esto se tiene que repartir, en distintos grupos financieros, por así decirlo, como lo dice aquí. Tenemos que el 37% va a ir destinado a la compra del huevo en sí, al pago del huevito generado. Un 6,25% va a ser generado a un sistema de quema. Esto, en resumen, nos está diciendo sobre un sistema de quema de nidos, para que no se arme el desmadre, ¿cierto? Como dije anteriormente, y no se generen muchos nidos. Entonces, de esta forma, aquí nos están explicando cómo se van a generar menos nidos. ¿Ok? Este es el sistema, es un sistema que va a ir destinado netamente a la quema de tokens. ¿Ok? O a la quema de nido, en este caso. Tenemos que van a ser 5 BUSD para la cuenta de administración, y tenemos que va a ser 1,25 para el pago de diferencia de la resa del huevo, sin invitación a ganar, que sería esto como un sistema de referidos o algo así. Porque en el disco también hay un sorteito que hicieron de esto, para marketing y otras cosas, ¿ok? Tenemos aquí, tenemos una advertencia con las multicuentas, que está estrictamente prohibido hacerse multicuentas. Acá tenemos el sistema de quema, que les dije anteriormente, que es lo mismo que vimos anteriormente. Dice, genera un pollo a través del sistema para aportar a la comunidad, que es lo mismo que sale acá. En la división financiera, genera un pollo a través del sistema para aportar a la comunidad. Es exactamente lo mismo. Que, claro, dice, acá si lo leemos bien, gente, dice, este pollo no recibe nidos. Como nosotros compramos un pollo al principio, no vamos a tener nidos. Nosotros, ese pollo, vamos a tener que ponerlo en un nido. Entonces, este pollo no nos va a generar nido al principio. O sea, no recibimos un nido automáticamente. Sino que tenemos que ponerlo en un nido, para que cuando venga otro pollo, recién nos den un nido. Entonces, acá nos explica que después de cuatro huevos, vamos a generar, ese va a generar un pollo, que se va a donar, ¿ok? Y a partir del quinto huevo, vamos a generar un nido, y se utilizarán dos pollos. Aquí dice, el objetivo de esta acción es reducir la cantidad de nidos generados. Es decir, sistema de quema. Tenemos aquí invitar para ganar, que es un sistema como de referidos, por así decirlo. Pero no nos vamos a meter mucho en esto, porque dice que esta funcionalidad estará disponible después del lanzamiento del juego, ¿ok? Aquí nos explican un poco cómo va a ser, que si invitamos a alguien y esa persona compró un pollo, nosotros vamos a ganar cuatro egg coins, ¿ok? Y cuando tengamos diez egg coins, vamos a poder hacer un retiro, ¿ok? Que el valor mínimo es de diez egg coins. Esto lo podemos explicar a futuro, una vez que salga el juego, una vez que salga el sistema de referidos, por así decirlo. Y también, lógicamente, cuando salga el juego, si ustedes quieren y si gustan, si este video se ha apoyado, me pueden dejar un like cierto y comentar, para que puedan ver cómo sería la entrada y cómo sería el sistema ya para empezar a generar huevitos, ¿ok? Eso también podemos mostrarlo en una semanita más. Y básicamente eso. También aquí tenemos, más adelante y de próximos pasos, que tenemos que hacer el sistema de PvP, que lo están preparando, ¿ok? O sea, primero va a salir de modo fan y se tiene planeado también un PvP que va a ser autosutentable. Es decir, es lo que están haciendo muchos juegos ahora últimamente, que es que cada jugador pone una cuota y el jugador que gana se lleva lo que corresponde a la cuota de los dos o los tres o los cuatro, ¿saben? Lógicamente con una pequeña comisión para el juego. Y eso sería, gente. Si nos vamos al Discord, tenemos aquí que hay 830 personas. Tenemos aquí que han hecho aquí algunos concursos de regalitos. Si nos vamos aquí a Sorteio, acá tenemos la pestaña de sorteo. Tenemos aquí que han estado regalando 50 BUSD. Y les recomiendo, gente, que sigan el Discord. Aquí hay gente en la página principal, que dejaré en la descripción de este video. Tenemos el white paper y el Discord, ¿ok? Acá tenemos aguanta regresiva, ¿cierto? Y aquí podemos ir viendo los anuncios. Acá tenemos lo que expliqué, que es básicamente el sistema de juego. Comprar un pollo, agregar el pollo al nido y todo eso. ¿Ok? No lo voy a repetir porque se va a hacer muy largo el video. Y acá tenemos otro concursito que hicieron aquí en la pestaña de sorteos para agrandar a la comunidad, para que la gente conozca, porque están ahora en campañita. Y nada, yo, la verdad, gente, siéndole completamente sincero, yo creo que voy a entrar al juego. En 7 días intentaré traerle información al respecto. Y a ver qué tal, gente. Puede ser un exitazo. Puede ser un juego del montón. Puede que se vaya al pozo, pero lo veremos. Apenas sale el jueguito. Y cuando tenga mi pollito y mis huevitos, a ver qué tal, gente. ¿Se imaginan? Ningún pollo venga a mi nido y quede en 10 días así como con cara de... Con cara de poker face. Pero no, no. Tengo fe que van a venir pollitos a mi nido. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video. No olviden también dejarme cualquier sugerencia, inquietud, aporte, duda en la cajita de comentarios. Estaré siempre respondiendo a todo. También puedes seguirme en Instagram. Dejarme también ahí cualquier mensajito de duda que tengas con referente a cualquier cosita. Si puedo, siempre estaré dispuesto a ayudar y a contestar. ¿Ok? Bueno, a todos, gente. Los quiero un montón. Y bye, bye.